Clam Nation presenta Lunes 8 A partir de las 20 horas En The Roxy Palermo Hollywood Cuatro Palos El mejor tributo a Led Zeppelin Banda invitada Jax Lunes 8 Martes Feriado En The Roxy Palermo Hollywood Visito Vegas 5542 Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humboldt 1665 Capacidad limitada Con tu entrada te quedas a la Clam Nation Party Con Circe y Coverheads Cuatro Palos El mejor tributo a Led Zeppelin Junto a Jax En The Roxy Palermo Hollywood